... Amigos, continuamos con más noticias. El canciller de Guatemala, Carlos Morales, destacó en Viena durante una reunión de las Naciones Unidas que su país seguirá apostando por un debate abierto y transparente para impulsar una nueva política en materia de drogas. Guatemala le apostó a la necesidad de una discusión abierta y transparente entre países de distintas regiones en el tema de drogas. Porque no podía seguir con la misma retórica de que todo está bien con lo acordado en el Plan de Acción del año 2009. Cada día las drogas provocan y siguen provocando más muertes a nuestro país. Por eso le apostamos a una discusión informada apoyada en la evidencia científica, teniendo en consideración las asimetrías de todos los países involucrados. No se trata de aprobar la prohibición o la legalización. Eso es decisión de cada país, pues la soberanía de cada estado es más que importante. Lo único que pedimos es abrirnos a la innovación, porque cada día una droga nueva hecha de sustancias químicas nos está ganando la carrera. Guatemala en los últimos dos años ha incautado más de 13 mil millones de dólares en drogas. Mi país mantiene y seguirá manteniendo esfuerzos en brindar seguridad a la población, intensificando la prevención y la lucha contra el cultivo, la producción, la fabricación y el tráfico ilícito. Gracias.